Vamos a hablar con uno de los de afuera, que es Alejandro Gacase, que es diputado nacional por Evolución Radical en Juntos por el Cambio, provincia de San Luis, obviamente. Hola Alejandro, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia también. Bueno, felicitaciones por el pedazo de elección que hicieron ayer. Contame, para empezar, si son más o menos los números que barajaban o hubo sorpresas también para ustedes. Sí, descontábamos ya como hace un mes que nuestro frente se iba a imponer en las elecciones en toda la provincia. Teníamos, nuestras encuestas nos daban más o menos 15 puntos de diferencia, pero siempre supimos que algo se iba a descontar por el efecto de la estructura del oficialismo. El oficialismo tiene hoy más de 60, de 68 intendentes en la provincia. Y el análisis que teníamos previo de las elecciones 2017, 19, 21, mostró que siempre hay una brecha entre cuando se juegan solo los cargos nacionales o cuando están en juego todos esos cargos provinciales y en particular las intendencias. Así que sabíamos que eso iba a tener un peso. Hay algunos casos notorios de eso. Por ejemplo, en Villa Mercedes, que es la segunda ciudad de la provincia, ganamos la gobernación por 10 puntos, pero perdemos la intendencia por 10 puntos. Y en algunas localidades más pequeñas se nota eso también con fuerza, en departamentos del interior de la provincia. O sea, un corte de boleta sería. Sí, en el caso como de Mercedes hay corte de boleta exactamente. Y en general, digamos, la intención de voto que había para el gobernador o para el frente, por ahí es atenuada a nivel de las intendencias en favor del oficialismo, que traccionan desde abajo, digamos. Entonces han tenido un peso en el resultado provincial también. Mercedes, Villa Menced, la de la calle Angosta, esa es. Exactamente, la de la calle Angosta, esa misma, en la segunda ciudad de nuestra provincia, de mucha actividad industrial, donde nosotros venimos ganando en las elecciones nacionales de gobernadores ya en las últimas elecciones, pero en 2019 pasó lo mismo, ganamos nosotros la gobernación, pero perdimos la intendencia. Sí hemos ganado la ciudad capital. Efectivamente. Estaba en manos del oficialismo, con lo cual eso es un cambio importante, porque ahora hemos ganado tanto la gobernación como la ciudad capital. Retuvimos la tercera ciudad de la provincia, que es Merlo, que está en manos del sector de fiscalismo de Juan Álvarez como intendente. Una extraordinaria elección de más de 60 puntos. Pero después, digamos, muchos de los gobiernos locales van a estar, van a seguir en manos del actual oficialismo, así como el Senado Provincial, que tiene seis de nueve senadores que son del sector. Ahí va a haber todo un desafío, entonces, Alejandro. Un poco bromeamos al principio con esto de que se pelearon los hermanos, ¿no? Adolfo y Alberto, así es. Y ustedes, de alguna manera, se quedaron con uno de ellos, con Adolfo. Esto es tan así, contame qué componente más o menos oficialista tiene. La realidad, lo pregunto con mucho respeto, porque las realidades provinciales tienen muchas particularidades. En este caso esa es una, ¿no? Y está bueno que las podamos entender. Sí, y bueno, este triunfo tiene muchos ribetes, sí, obviamente. Uno, el que mencionás, bueno, los hermanos Rodríguez Sá se pelearon y Adolfo tenía vocación de ser candidato por el PJ, pero el hermano no quería, terminó dando su apoyo a la oposición y a nuestro frente. Hizo, desde luego, su contribución como dirigente y apoyando. Él llevó sus listas, sus listas creo que obtuvieron cerca de cinco puntos a nivel provincial. O sea que también sumaron, sumaron resultados del frente. Después, bueno, el propio Claudio Poggi comparte con nosotros en la oposición, bueno, ya desde 2017. Sí, 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 me parece que había sido antes gobernador por el oficialismo y allí un poco construyó su imagen política y también su popularidad. Es decir, en estos casos donde ha habido hegemonías muy fuertes de un partido político como el del PJ en San Luis, las transiciones también tienen muchas particularidades. Totalmente, y es muy difícil, Alejandro, se me ocurre ir con alguien que no ofrezca el imaginario colectivo la, si querés, idea de que ya fue. Es decir, puede volver a ser porque ya fue. Exactamente, bueno, esa descripción que hiciste fue tan excelente que no la puedo superar. No, 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 pero creo que es importante eso, sí. Sí, esa característica. Bueno, vos viste que en todos los casos, en todas las elecciones provinciales hasta ahora habían ganado los oficialismos, a excepción de Neuquén, donde gana un ex MPN, y ahora en San Luis, una figura que ya ha sido gobernador. A ver, lo de Neuquén, que sería un capítulo aparte en la interpretación, porque también hay que ver hasta qué punto era qué cosa, ¿no? Oficialismo o qué. Bueno, una espina del mismo palo. No, bueno, por eso te digo, fue una figura que pasó a la oposición, pero era antes miembro del movimiento provincial. Sí, 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 totalmente. Ahora, lo que tenemos es que fue saludado este triunfo, y ahora lo entiendo, vos sos de Evolución, ¿no es cierto? De Bloque Evolución. Exacto, sí. Bueno, por un montón de dirigentes nacionales, pero la mayoría de esa línea, y me parece que ese, pongámoslo así, palco, no palco, escenario, graficó un poco la relación de fuerzas nacional, ¿no es cierto? Dentro de Juntos por el Cambio, ¿quién estaba ahí? Horacio Rodríguez Larreta, Lusto, Gerardo Morales, Margarita Stolviser. Exactamente, todos ellos nos vinieron a visitar anoche, Esper también. Esper se colgó en mi perspectiva, porque está bueno que vaya a saludarlos puede ir cualquiera, pero un poco a celebrar quienes pusieron algo, ¿no? Y uno podría pensar que todo el resto, algo puso. Militó la campaña a su manera. Esper se acaba de entrar al espacio, ¿y se colgó? No, claro, pero yo hablé con él, lo invitamos porque él es parte de nuestro frente ahora. La verdad es que con José Luis venimos haciendo un trabajo mancomunado hace dos años ya en el Congreso. Ahora se ha sumado formalmente a nuestro espacio, y ayer venían todos los dirigentes, y él se sumó también, así que nosotros profundamente agradecidos de que estuviera. Igualmente con Margarita Stolviser, con quien igual venimos trabajando en el Interbloque hace bastante. Poggi estaba gratamente sorprendido y que colegas del Interbloque, pues Poggi y yo, ambos diputados ahí, nos vinieran a visitar. Bueno, Larreta sin duda, como candidato presidencial, y que estuvieran los presidentes de los partidos, ¿no? Gerardo y Martín, que son presidentes y vice de la UCR, y Ferraro, que es el presidente de la coalición. Efectivamente, ahí se me ocurren dos cosas que se desprenden de esto que dijiste. Primero, explícamela, no fue propiamente una ausencia, porque creo que estuvo Pinedo, pero esta representación, uy, lo digo así, de segunda línea, de Patricia Burrich. ¿Por qué no estaba Patricia Burrich ahí? No vale que me respondas porque estaba en Mendoza. Bueno, ella eligió ir a Mendoza, sí, porque en verdad nosotros invitamos a todos los dirigentes nacionales, pero es, digamos, no puedo esconder también que se sintió que había una mayor afinidad de Poggi con Larreta, sobre todo por el fuerte apoyo que dio Larreta en toda la campaña en San Luis y que de alguna manera eso llevó a esa configuración del escenario que vos marcaba. Bien. La segunda cosa que me dejás pensando es esto que decís de el trabajo mancomunado, usaste esa palabra con expert durante dos años. Es que sí, uno mira tus proyectos, ¿no? Y tu perfil, no estoy cuestionando tu elección de estar en evolución, etcétera, pero son muy novedosos, iba a decir rupturistas respecto de la media de tu bloque, ¿no? Ciertamente, lo hemos charlado varias veces, pero cuando uno, yo dirijo una página que estudia estas cosas, y tu perfil es de ruptura respecto de tu bloque y te asemeja mucho a perfiles como el de expert. Compartimos muchas ideas, sin duda, y objetivamente hemos muchos proyectos presentados juntos, firmados juntos, así que lo decía por eso, que hemos realmente ido trabajando bien, por lo cual para mí fue un placer su incorporación en el espacio. Bien. Yo lo celebre plenamente. Clarísimo. Alejandro, ¿y te venís para Buenos Aires? ¿Qué...? Sí, me voy ya. En un par de horas me voy porque tenemos la Convención Nacional de nuestro partido. Así es. Que va a ratificar la pertenencia junto por el cambio y también aprobar este mandato de ampliación. Ajá. Y mañana tenemos sesión con el jefe de gabinete y el miércoles comisión por los créditos hubo, así que bueno, ya le tengamos anoche y ya hay que retomar este trabajo. Está muy bien, está muy bien. Como el común de los mortales. Bueno, Parque Norte te queda cerca de Aeroparque, no sé si venís por ahí. Sí, sí, voy por ahí. Así que apenas leo Aeroparque me voy para Parque Norte, la Convención. Perfecto. ¿Qué se espera ahí? ¿Esto que contabas? ¿La ratificación de la política de alianzas? Sí, la ratificación y la ampliación. Y la ampliación por esto de que hay nuevas fuerzas políticas que se están incorporando. ¿Va con nombres esto? ¿Va a decir Schiaretti, por ejemplo? ¿Va a decir Mileiro? No, 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 no va a puntualizar en lo de Schiaretti. Es algo que eso, como sabés, generó controversia. Sí, claro, por eso, por eso. Se decidió posponer esa... no incorporar por ahora hoy, no va a generar conflicto en la discusión de la Convención. Es más bien este un paso necesario porque el miércoles vencen las frentes políticos a nivel nacional y hay que inscribirlos. Nosotros ya lo hemos resuelto acá en la provincia para inscribir. Y luego el 24 es el cierre de las candidaturas nacionales. Bien. Alejandro, y una última cosa. ¿Podemos esperar de esa convención algo respecto de la síntesis de una candidatura única por parte del radicalismo o precandidatura? ¿Qué pasa con eso? ¿Se sostendrían ambas, digo, por la de Gerardo Morales y Facundo Manes? Es muy probable que terminen integrándose en las fórmulas presidenciales junto con los candidatos del PRO. Creo que es muy probable que eso ocurra, digamos. Ah, 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 ah. O sea que no se presenten... que se cruzan las fórmulas y el radicalismo baje su... Eso es lo más probable que ocurra. Pero de acá al 24 tenemos un montón de días. Ah, por eso, por eso. Lo que no es probable es que ocurra hoy. No, no va a ocurrir hoy. No va a ocurrir hoy. Hoy la Unión Cívica Radical va a seguir con su discurso de somos muy importantes y tenemos nuestros candidatos presidenciales. Sí, pero es bastante claro que un poco los que están liderando esas contiendas son los candidatos del PRO, la reta de Bullrich objetivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya, bueno, ayer mismo podías ver, hay mucha comunión también entre la reta y Morales, así que eso seguramente... Sí, sí, eso está clarísimo. Y uno podría... Mirá, por ahí las fotos de anoche adelantaron las fórmulas, porque del otro lado estaba Patricia... Si haces algunas lecturas ahí, puede que anticipes algunas cosas. Estaba Patricia con un mendocino, digamos, que también podría ser. Alejandro, te agradezco muchísimo la charla y la seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan lindo día. Es Alejandro Cacase, que es diputado nacional, lo decíamos, por evolución radical en Juntos por el Cambio, provincia de San Luis, y nos ayudaba a entender un poco esto que pasó en San Luis, que es el triunfo de Cambio a San Luis, que es la alianza opositora liderada por Claudio Poggi. ¿Saben? Hay un sistema ahí muy parecido al de la ley de lemas, el de Claudio Poggi, sublema avanzar, obtuvo el 99% de los votos dentro de ese 53% que sacó el espacio opositor. La fórmula de Eduardo Mones Ruiz, del sublema encuentro multisectorial, obtuvo el 0,66%. Entonces, vamos a ver. Gracias.